Y siguiendo con este tema, decenas de niños venezolanos que aún no llegan a vivir en nuestro país ya tienen separadas sus matrículas en distintos colegios. Sus padres aprovechan el tiempo mientras tramitan sus permisos de refugio. Adrián González tiene solo unos días en Perú. Llegó desde Venezuela con toda su familia, entre ellos su pequeño de solo tres añitos. Espera presentar su solicitud de refugio para permanecer en nuestro país, junto a sus compatriotas en el exterior de una de las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una cola que parece interminable. La terrible crisis lo ha obligado a dejar su país. En brazos carga a su pequeño, a quien el cansancio lo ha vencido. Nos cuenta que después de ese trámite, lo primero que hará es buscar que su hijo pueda asistir a un colegio y educarse. Claro, porque primeramente eso también, conseguirle su colegio al niño, y también que nos brinde la oportunidad de por lo menos se nos haga más fácil trabajar. A la fecha, en el Perú hay 939 niños venezolanos, a quienes, según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, se les ha extendido permisos temporales de permanencia, para que puedan continuar con sus estudios. Un buen grupo de estos menores estudian en el Colegio General Roque Sáenz Peña, en San Miguel, donde incluso algunos padres han separado matrícula para sus hijos, aunque aún no hayan llegado al Perú. Este año ya tenemos aproximadamente 10 separaciones de vacantes para los niños. En algunos casos los niños todavía no llegan al Perú, pero ya los padres están haciendo los trámites correspondientes, porque les solicitan que tengan una constancia de vacante en alguna escuela peruana, para poder hacer sus documentos en el Ministerio de Educación. En este colegio, en el 2017, hubieron 50 estudiantes venezolanos. Este año se han inscrito 10 más. Su adaptación no fue del todo sencilla. Incluso se tuvo que hacer un taller de inclusión con los estudiantes peruanos. Sin embargo, pudieron adaptarse y terminar bien sus estudios, sin más problema, y llevaron hasta su cultura al centro educativo. Para poder estudiar en nuestro país, lo que necesitan es tener un certificado emitido por el Ministerio de Educación de Venezuela. De no ser así, deberán dar un examen dependiendo de la edad que tengan, para poder continuar con sus estudios. La educación para los hermanos venezolanos es totalmente gratuita e integral.